Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir La... 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 La, 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 saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás en mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentirte tú anteriormente. Tanto solamente, sí, 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 lo sé, no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Tu eres el primer amor divino en tierra